Por todos lados, donde vaya usted que no encuentre a un hermano de otra religión y allí nos van a bombardear, allí nos van a atacar, nos van a hacer preguntas, nos van a sembrar dudas y esto va debilitando la fe. El enemigo número uno de la fe es la duda y por eso tenemos que ir aclarando esas dudas. Cuando no se aclaran las dudas, estamos permitiendo que esa duda vaya destruyendo poco a poco lo que yo he cultivado en el Espíritu, en la fe. Por eso vamos a dar la oportunidad a que pregunten, pero primero digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruyen mí toda pereza espiritual. Toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí hay un micrófono, los hombres valientes. Los hombres valientes que tengan su interrogante pueden levantarse, ahí hacen la pregunta, ahí está el micrófono. Y vamos a tratar de responder, solamente van haciendo la colita ahí, lo que van preguntando. Y yo en la medida de la posibilidad voy respondiendo. Adelante, pues. Leendo la Biblia, en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera, usted sabe que en el pueblo judío, todos eran más o menos de una estatura así, como los mexicanos, ¿no? Los mexicanos son altos. Vamos, con los, ¿cómo es que se llaman estos los guatemaltecos? Los de Guatemala, que son pequeñitos. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Y se hacen la pregunta, que se llamaban los gigantes, hombres grandes. Viene la interrogante, ¿cómo es que existen los gigantes? Si todos tenemos una estatura estándar, ¿cómo de dónde salió este? Y entonces, es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque, ¿se acuerda que en ese tiempo se traía, se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían otros dioses? Entonces, la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces, viene y habla diciendo, los hijos de los dioses. No es que hayan otros dioses. No. Los hijos, entonces, están mirando es que, si este es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Dios se enamoran con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes. Pero no es una enseñanza doctrinal. No. Es una explicación ante una situación que ellos, de repente, no pueden explicar. Y la única es, si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos, de las hijas de los hombres. No. No es una doctrina. Es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, lo encontraríamos en otras partes de la Biblia, pero es una cita aislada de los demás. Otra preguntita. Padre, mi suegra tiene tres semanas en el hospital. Cuando la admitieron al hospital, el médico le dijo a mi suegra que la podía tener ahí, que no se iba a recuperar, pero que él recomendaba que se la llevara a la casa. Mi pregunta es, como católicos, defendiendo la vida, mi suegra no reconoce, no ve. Parece que está en constante dolor. Le pidieron a mi suegro que tenía que firmar un papel para que la resucitaran si su corazón se paraba. ¿Para qué? Para que le dieran el electroshock, toques eléctricos, para que la resucitaran su corazón. Pero nos han platicado que lo más seguro es que le van a romper sus costillas y no más la van a tener con algo que le provee el oxígeno. Y de hecho ya lo operaron para ponerle una bolsa en el estómago, que le da comida como puré de papillas. Entonces, mi esposa y... Mis dos cuñadas y mi cuñado, pues no saben qué hacer. Nosotros pensamos que lo mejor sería como llevarla a la casa y si el Señor la va a llamar, pues que le llame, pero no tratar de mantenerla en vida. Porque... Como que ya no está aquí. Está como muriéndose cada día. Pero sí quería preguntarle a usted como sacerdote si tenemos que aferrarnos a que, aunque no nos conozcan, tratar de seguirlo manteniendo. Y yo creo que le puede servir a todos, porque yo he platicado con varios y sus abuelitos o sus mamás han pasado algo similar. Y pues mi esposa, pues... Está... Muy triste, muy preocupada. Y yo le digo, ¿qué tienes? Estoy viendo a mi mamá que se está... Que se está muriendo. Y este... Pues quería que me... Que me orientara, por favor. Muy bien. Sí, si el doctor le dice que ya no puede hacer nada, que mejor se lo lleve a la casa. Sí, lo mejor sería llevarla a la casa y brindarle el cariño que se pueda, a pesar de que ella no conozca, a pesar de... Pero que los últimos días que Dios le permita, la familia lo pueda acompañar, le pueda dar ese cariño, porque si los médicos dicen, bueno, ya humanamente no hay, pues entonces vamos a ponerle las manos de Dios y lo mejor sería que la familia le brinde ese cariño, la familia ore por ella, si es la voluntad de Dios, porque ya los médicos dicen, de nuestra mano no está, está en la mano de Dios, pues está en la mano de Dios, pues ya vamos a la casa y la familia ore para que se haga la voluntad del Señor. Sería lo más perfecto. Ya por último, Padre, lo que yo he visto cuando voy a verla es que ella está en constante dolores, como su hermano en Cristo, yo puedo ofrecer sus dolores, sus padecimientos, sus incomodidades, hacer una ofrenda a Dios por la conversión de nosotros los pecadores y la salvación de su alma. Sí, claro que sí, puede hacer todos los sacrificios que nosotros ofrezcamos a Dios, tiene un valor redentor, tanto para uno como para los demás. Y si se ofrece ese sacrificio también de toda la familia, en oración también es valeroso y debe hacerse. Gracias, Padre. Bueno. Hola, Padre. Tengo una pregunta, una duda muy, este, que me molesta mucho. ¿Es permitido que un Padre en la humilidad ponga videos protestantes de otra denominación? Para predicar, está mal. Si es para aclarar, que se ponga y diga, mire, aquí dijeron esto, la explicación es esta y esta y esta, se podría. Pero si es como para sustituir o para decir que predique él y yo no predico, o para confirmar eso, está mal. ¿Y qué le podría decir al Padre o tendría que...? ¿Tendría que yo decirle algo al Padre para que él pueda poner atención en los videos que él pone? ¿Tendría que qué? ¿Tendría que yo hablar con el Padre para decirle...? Claro, hablar con el Padre y decirle, pues Padre, no me parece y no está bien de que usted ponga a predicar dentro de la Iglesia Católica uno que traiga otra doctrina que no es. Él puede decirle, pero lo que él está diciendo en este momento es algo bueno. Bueno, ciertamente que sí, podría ser. Pero eso es lo que se hace cuando uno quiere cebar. No sé cómo se le dice a ustedes aquí, acostumbrar, por ejemplo, a un animal. Se le da sal en la mano, se le da melaza a la vaca para amansarla, para que... ¿verdad? Domesticar, bueno, eso. Así también, cuando a los católicos se le va acostumbrando a escuchar tanto música como enseñanza protestante, se van acostumbrando hasta el día menos pensado, viene la apuñalada que el enemigo le da. Eso no es correcto, es bueno que hable con el Padre y decirle, Padre, no es correcto que dentro de la Iglesia Católica se metan otros predicadores, si usted quiere, busque a otros sacerdotes, busque a incluso a un laico, si usted no, en vez de poner a predicar a un protestante, ponga a un laico, que también igual al otro laico protestante, que dé la enseñanza y si usted no la quiere dar, pero no permita eso. Es bueno, es obra de caridad que usted hable con el sacerdote. Es una obra de caridad. Gracias, Padre. Buenas tardes. Mi pregunta es, como a mucha gente que está aquí, le ha pasado, yo creo que uno está en la fe metido o está empezando a caminar y la esposa de uno o la persona con la que uno vive da un paso atrás. ¿Qué hacer para no, para no puchar, para no, tampoco no mandar, decir, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro? ¿Cómo, qué pasos hay que tomar para, para uno seguir adelante sin que, te jalen para atrás? A ver si le entendí. Que usted va caminando en la vida de Dios junto con su esposa y en cierto momento ya quiera salirse, quiera irse para otro lugar o quiera dejar de caminar en la cosa de Dios. Ajá, te vamos a dejar de caminar, dar un paso atrás y dejar de caminar. Bueno, si deja de caminar, ahí es donde tenemos que nosotros tener caridad con esa persona y saber que esa persona puede fallar en cualquier campo, incluso en el desánimo. Caer en el desánimo y decir, no quiero seguir. Es ahí cuando usted como esposo, como hermano, como que sea, con esa persona, en primer lugar lo que tiene que es orar. Y en segundo lugar, animarse, animarse los unos a los otros. Así está escrito, por ejemplo, allá en Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 23 en adelante. Podemos encontrar, que tenemos que hacer cuando hay personas que se desaniman y no quieren seguir en ese camino. Vamos a ver como dice Hebreos 10, del versículo 23 en adelante. De modo que eso tiene que suceder, Hebreos, Hebreos, 10, Hebreos 10, del 23 en adelante. En primer lugar, hay que orar, pero en segundo lugar, hay que ser constantes en ir animándole, invitándole, buscar todos los métodos para reactivar a esa persona, empujarla. Pero no de mala manera, no simplemente obligado, sino una, más bien seducir a esa persona que vaya. Sigamos profesando nuestra esperanza, sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro. Eso, incitarnos, motivarnos, seducirnos para el bien, el uno al otro. En la forma de amar y hacer el bien. En la forma de amar y hacer el bien. Incitarnos, movernos al bien. Vamos a ayudarnos, vamos a motivarnos. Vamos a animarlo, porque la idea es hacer que la persona se vuelva a activar, porque el enemigo pone el desánimo, el desaliento. Saben que esa es el arma, le cuento antes de continuar. Muchas gracias. Ya va, le cuento una anécdota. El diablo, pero el diablo no es joven, sino el abuelo, el viejo. El papá de los diablitos. Él tenía muchas máquinas, muchas máquinas de trabajar. Y un día reunió a todos los diablitos. Y le dijo, yo ya me siento un poquito viejo. Y le voy a dar a cada uno de ustedes, le voy a dar regalo, una máquina para que trabaje. Para que conquisten gente para el infierno. Y llega, le dice a un nieto, a ver, escoja la máquina que usted quiera. Y el nietico ve y dice, escojo la máquina de la lujuria. Con esa máquina yo agarro mucha gente para el infierno. Dijo el otro nieto, ay, me gusta aquella máquina. Me gusta aquella máquina, me gusta la máquina del orgullo. Con esa agarro mucha gente. Y así el otro dijo, yo quiero la máquina del robo. Hace caer a la gente el robo. Cada uno fue escogiendo. Pero resulta que siguieron, cada uno se distribuyó. Había una máquina que el diablo viejo tenía... ¿Cómo se llama? Cuando le ponen a un carro, te lo cuidan, le ponen a una lana, una lona, una lona. Bien cubierto esa máquina. Y él, cuando uno de los nietos va a tocarla, le dice al diablo viejo, no señor, con esa no se meta. Esa no se meta. Agarre la máquina que sea. Pero esa no. Y los otros diablitos se quedan así y el nietico le dice, y por qué abuelo, por qué esa no. Dijo, porque lo que yo hago con esa máquina, todos ustedes no son capaces de hacerla con las otras máquinas. Unidos. Y le dice, y abuelo, y esa máquina que es tan efectiva, ¿cuál es esa? Dijo, esa es la máquina de la pereza espiritual. Con esa yo agarro gente para el infierno más que con cualquier otra. Cuando el diablo viejo utiliza la máquina de la pereza espiritual, la gente se desanima. Ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere ir a la adoración, ya tiene apatía para esto, apatía para aquello, y es uno de los peligros más grandes que tiene el cristiano en el camino de la vida. La pereza espiritual es como un soldado que no quiere ir a la guerra. Está ya vencido, ya está derrotado, se echa a dormir, viene el enemigo y le encuentra dormido. A ver, por eso dice en la Biblia, otra vez repítalo el 23. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas. No abandonen las asambleas, ese es el peligro de la pereza espiritual. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo a misa no voy. Así dice mucha gente, los que no vinieron. Yo no sé si usted lo ha escuchado, los que no vinieron dicen así. Yo a misa no voy. Yo a la asamblea, ¿para qué? Ella ya se la pasa Doña Petra y Don Pánfilo dándose golpes de pecho. Yo no necesito de eso. Yo vivo mi fe a mi manera. Y listo. Dice la Biblia. No, así no es. Otra vez, lo último. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer. Ustedes no. Algunos. Pero ahí no están metidos ustedes. Ahí no están metidos ustedes. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo. Siga. Sino más bien, anímense. Ahí está. Más bien. Anímense unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Ok, gracias. Y fue Hebreos 10, 23. El capítulo 10, versículo 23. En adelante. Ok, gracias. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Los testigos de Jehová dicen que hacemos mal en celebrar los cumpleaños. ¿Qué pasa con eso de nosotros, de nuestra religión? Le voy a dar la explicación por qué. Porque resulta que en un cumpleaños, es donde Herodes le pidió a la hija de Herodías que bailara. Y bailó tan bonito y después la hija de Herodías le dijo, la mamá, a la hija le dijo a la mamá, ¿qué le pido? Al rey. Que el rey dijo que le diera, le daba hasta la mitad de su reino. Le pido la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, resulta que en un cumpleaños, mataron a Juan el Bautista. Le quitaron la cabeza por culpa del cumpleaños. Y ese es el problema por lo cual, esa es la lógica que utilizan los testigos de Jehová para decir, es malo celebrar los cumpleaños. En la Biblia nos dice que es malo celebrar los cumpleaños. Eso no es verdad. Ahora, si utilizan la lógica de esa manera, que es malo celebrar un cumpleaños, porque Juan el Bautista, ahí en un cumpleaños, tomaron la decisión de matarlo y le quitaron la cabeza, entonces, vamos a usar la lógica también. Bien, ¿quién es más importante, Juan el Bautista o Jesucristo? Jesucristo. Si a Juan el Bautista lo mataron y todo comenzó en un cumpleaños, a Jesucristo lo mataron y todo comenzó en una cena. Si es malo celebrar un cumpleaños, también es malo tener una cena. No se puede cenar, no se puede comer, porque en una cena mataron a Jesucristo. Judas lo traicionó, lo vendió. Eso no es verdad. No existe en la Biblia un capítulo, un versículo donde diga, prohibido celebrar los cumpleaños. Eso se llama malinterpretar las escrituras. Porque entonces, nadie podría ir a una cena, porque ahí fue donde Judas tomó la decisión de vender a Jesucristo. Gracias. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Tengo una duda. Tengo un familiar, una hermana separada, que me contó que sanó a una paralítica ahí en su iglesia. Y también me ha contado que tiene el don de lenguas. ¿Es posible que también ellos tengan estos dones? Miren, hermano, miren, hermano, yo soy, ahí yo soy muy, en eso yo soy muy ateo. Porque es que me he llevado algunas. Por ejemplo, una vez en mi pueblo, llegué y me dice, papá, hijo, el pueblo, el pueblo se va a meter a protestante, incluso toda la familia. Porque viene un pastor que hace milagros, sana gente, pulsa demonios. Y eso mire todo el pueblo, ya la iglesia quedó vacía. Sí, sí. Hoy viene. ¿Por qué no vamos al pueblo? Y vamos para que usted mire. Le dije, y hoy hay misa. Dijo, sí, hoy hay misa, hoy viene el Padre. Yo dije, yo voy a ir. Ya fui. Llegué, iba pasando la iglesia de los protestantes, quedaba como a unos 500, 400 metros de la iglesia católica. Primero pasábamos por ahí, y después llegábamos a la iglesia católica. Cuando yo voy pasando por ahí, está eso pero full. Y yo iba, tengo una prima que es religiosa, iba con ella, pasamos, incluso miembros de la familia estaban ahí. Fuimos a la iglesia católica, vacía, ni siquiera la señora que toca las campanas estaba ahí. Y me dice la prima, ¿y qué hacemos? La monja. Yo le dije, pues, vamos a esperar, a ver si viene el Padre, a ver qué pasa. Dijo, pero vamos allá donde están los evangélicos. Y nos vimos, me senté ahí, en la plaza, escuchar. Cuando traían, traían enfermos que los iban a sanar, paralíticos, endemoniados, y traían a uno endemoniado, lo traían entre varios, y el hombre eso, gritaba, votaba, babasa, hacía espectáculos allí, y el pastor decía, aquí sí hay poder, vean los milagros, no como en la iglesia católica, que no hay poder, que no hay milagros, y comienza a tirarle a la iglesia católica. Y me dice la prima, ¿qué opina usted de eso? Le dije, para mí eso son obras de teatro, eso es pura mentira. Dijo, y si eso es mentira, ¿por qué usted no hace nada? Le dije, porque hay libertad de culto, y cada quien hace lo que quiera. Dijo, no, lo que pasa es que usted es un cobarde, ¡cobarde! Y le dije, usted me conoce, usted sabe que yo no soy un cobarde, sí, usted es un cobarde, si usted no fuera cobarde, usted fuera y haría algo, pero, usted es un cobarde, y no está seguro de lo que dice. Le dije, no, no me toreé, porque yo soy toro, si me torea, yo voy. Dijo, no, ya sé que no va a ir, y le dije, verá que sí voy a ir. Trajeron el demoniado, lo llevaban entre varios, y el hombre, aquí lo tenía, decía, miren, miren, cómo voy a sacar este demonio, vean que aquí sí hay poder. Y me metí yo por la parte de atrás, y llegué y le dije, ya pastor, ya basta, ya basta de engañar a mi pueblo, no me engañan más a mi pueblo, y mucho menos delante mío. yo soy el cura de aquí, y usted respeta a mi pueblo. El endemoniado, se le salió el demonio. Se paró, y comenzó a orar por mí. Sáralo, señor, sáralo, ni me toque, caballero, ni me toque. Le dije al público, observen, ¿dónde está el demonio? Pura mentira, una obra de teatro, para engañar a los tontos. Engáñenme a mí, mentiroso, ¿por qué no me engañan a mí? ¿No se dan cuenta que es una obra de teatro? La gente, cuando se da cuenta que es una obra de teatro, todos salen corriendo. Quedó el endemoniado, quedó el pastor, y el que cerraba la iglesia, de la iglesia evangélica, y quedé yo. Y agarré la Biblia, le dije al pastor, todo lo que la Sagrada Escritura decía, de los mentirosos, de los falsos. Paca, 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 paca. Ese hombre no me dio una respuesta. Salimos, cerró la puerta. Eso fue hace más o menos, algunos 18 años. 18 años han pasado, y no han podido reunir, a un evangélico más en mi pueblo. Porque todos estaban observando, que era una mentira, que era una falsedad. Yo, respeto, pero, la mayoría, no digo todas, la mayoría de veces, son obras de teatro. Padre, pero puede ser que haya, algún milagro entre ellos, eso también puede ser posible. Y dice, el evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 24, San Mateo, capítulo 24, versículo 24, dice, que ustedes, que ustedes y yo, debemos tener cuidado, porque el diablo, para engañarnos, puede mandar, a gente, haciendo milagros, para pescar, a los demás. Que no lo diga yo, que lo diga la Biblia, para que no crean, que son mentiras. Solamente, le estoy dando capítulo, y versículo. Porque se presentarán, no, otra vez. Porque se presentarán, falsos mesías, y falsos profetas. Falsos mesías, y falsos profetas. Ahora, paren la oreja, pongan la lupa, que es lo que ellos van a hacer, a pesar de que son falsos, que van a hacer, para engañar al pueblo, porque son falsos, para engañar al pueblo, que van a hacer, harán cosas maravillosas, harán cosas maravillosas, y prodigios, y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Y escuchen lo que viene. Miren, que yo se los he advertido, de antemano. Nahuara, dicen en mi tierra. Observan eso. Dice, otra vez, repítelo. Porque se presentarán, falsos mesías, y falsos profetas. Esto no lo saben, no lo creen, los católicos. Ellos creen, que todos los que vengan, hablando de Dios, y que traigan la Biblia, son verdaderos profetas. No lo saben. Los católicos, no creen, que esos falsos profetas, vienen haciendo milagros. No lo saben. Escuchen. Que harán cosas maravillosas, y prodigios, capaces de engañar. Los milagros, es para engañar. Si fuera posible, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. A los católicos. Aún a los elegidos de Dios. Y para que no haya duda, miren que yo, se los he advertido, de antemano. Y si el Señor, lo advirtió, el mismo Dios, lo advirtió, de antemano, ¿por qué los católicos, se creen la mentira, de los protestantes? Porque preferimos creerle, a los hombres, y no a Dios Señor. Porque la palabra de Dios, todavía no ha hecho eco, en la mente y el corazón. Por eso, cuántos católicos, se han salido de la iglesia, porque dice, estos ojos, que se lo han de tragar la tierra, vieron cuando el pastor, le dijo, levántate. Y se levantó. Y quedó curado, y se curó. Esto lo vi yo, claro, eso puede suceder. La Biblia dice, que eso puede suceder, para engañar incluso, a los elegidos del Señor. Pero que Dios, lo ha advertido, para que no caigan. Mire como lo dice, segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Segunda de Tesalonicense, o el versículo 9, para ahorrarnos tiempo. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9, en adelante. Para que ustedes se den cuenta de lo que dice la Sagrada Escritura. Pero, que en la iglesia católica, todavía no lo creemos. Dale. Al presentarte, este sin ley, perdón, al presentarse, este sin ley, con el poder de Satanás, escuche otra vez, con el poder de Satanás, por tercera vez, con el poder de Satanás, con el poder de Satanás, hará milagros. Nah. Hará milagros. ¿Qué va a hacer usted, cuando se encuentre, a ese que con el poder de Satanás, hace milagros? ¿Usted qué va a decir? Esa es la iglesia de Cristo. Ahí sí está Dios. Ahí sí hay poder. Ahí sí hay milagros. Te equivocaste. Te equivocaste. La Biblia nos dice que la iglesia de Jesucristo se reconozca por los milagros. No, señor. Ahorita van a ver cómo se reconoce la iglesia de Jesucristo. No se reconoce por los milagros. Porque la gente anda detrás de los milagros. Y el diablo dice, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Los milagros. Pues ahí le va un milagrito. Y vente para acá. Repítalo. Al presentarse presentarse este sin ley. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Ahí está el problema. Al servicio de la mentira. En castellano. Para engañar a los tontos. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. A todos los que han de perderse y pongan la lupa. Nosotros no tenemos que buscar los milagros. ¿Qué tenemos que buscar? Pongan cuidado. A los que no aceptaron el amor a la verdad que los habría salvado. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Los milagros o la verdad? La verdad. Porque los milagros no salvan a nadie. La verdad sí. Porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes conocen mi palabra perseveran en ella. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cuál es el problema del mundo? Que el mundo busca milagros. Y el Señor dice no, no es lo milagro. Dios quiere la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios no quiere milagros. Dios quiere que usted y yo busquemos la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Pues él quiere que todos los hombres se salven. Que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. y lleguen al conocimiento de la verdad. Epa. Los hermanos separados dicen la iglesia de nosotros aleluya es la de Cristo porque aquí si hay poder aquí si hay milagro y usted dice yo en la iglesia católica no he visto tanto milagro como la iglesia protestante y resulta que la biblia no dice que con los milagros usted reconoce la iglesia de Cristo. no como dice la biblia en primera de Timoteo capítulo 12 no primera de Corintio perdón capítulo 12 versículo 27 como se reconoce la iglesia de Cristo no por los milagros no señor no señor eso es invento de los protestantes pero eso no está en la biblia la iglesia de Jesucristo la iglesia del Dios vivo se reconoce ustedes verán en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar así así por jerarquía primer lugar segundo lugar tercer lugar en orden escuche ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él en primer lugar en primer lugar vamos a ver si son los milagros en primer lugar los milagros vamos a ver están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia en primer lugar están lo que Dios hizo apóstoles en la en primer lugar cuando usted quiere saber cuál es la iglesia de Dios en primer lugar usted tiene que mirar si esa iglesia tiene los apóstoles que Dios quiso en la iglesia en primer lugar los que Dios quiso apóstoles por eso decimos que la iglesia católica es apóstolica porque para usted ser la iglesia de Cristo usted tiene que venir desde los apóstoles porque si no no puede ser la iglesia de Jesucristo no señor tiene que tener la sucesión apóstolica que exista desde que Cristo la fundó hasta ahorita no como hacen los protestantes los protestantes dice la iglesia mía es la de Cristo porque porque nosotros somos cristianos y que significa cristiano que viene de Cristo no así no es así no es así como la la señora que la vecina ve que la 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 la